Es quizá uno de los momentos más recordados de Emilio Azcárrala mismo, el día que habló de la clase modesta muy jodida de México y la obligación que la televisión tenía con ella. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. El 10 de febrero de 1993, Emilio Azcárrala acudió a un acto periodístico en uno de los foros de San Ángel. Televisa celebró el éxito de los ricos también lloran como producto de exportación. Azcárrala tomó el micrófono y de acuerdo a Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárrala y su imperio Televisa, estas fueron las palabras. México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida, le dijo en la concurrencia. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Los ricos como yo no somos clientes porque los ricos no compramos ni jodidas, agregó provocando algunas risas. Nuestro mercado en este país es muy claro, la clase media popular, la clase exquisita, muy respetable, puede leer libros o proceso para ver qué dice de Televisa. De acuerdo a la misma fuente, Miguel Sabido, empleado de Televisa y cercano al Tigre, le dijo que era importante publicar una aclaración, pero Azcárrala se negó como de costumbre, no doy explicaciones. El día que Emilio Azcárrala mismo habló sobre la clase modesta muy jodida de México, también defendió su medio de comunicación, la televisión. Ustedes nunca han visto un aparato de televisión en la basura, nunca. Yo les juego lo que quieran. A ver, alguno de ustedes que se presume periodistas de muy muy, díganme, ¿cuándo han visto un aparato de televisión en la basura? Estoy esperando. Sí, la televisión empezó aquí en 1952. Debe haber muchos aparatos que ya no sirven. ¿O dónde están los aparatos que ya no sirven? ¿Los desaparecieron? ¿Se los comieron? Recordó Gabriel Sosa Plata en un texto en el medio Sin Embargo. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Emilio Azcárrala mismo? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 ya tenemos una historia nueva que contarte. ¡Gracias!